Bombo y murga, señor. Va de homenaje. Compañero de rumbas y de curdas, firulete de platillo con la diestra y rezongo de mazo con la zurda. Es tu ritmo gambeteando la censura que de a poco mi cuerpo se abalanza. Quedaría por tocarte en una esquina y parlarme una minita con tu danza. Es tu paso que al silencio torna en vida tiembla la tierra y se calienta el aire por el brazo que se estira y se contrae bombeando sangre pa' que yo baile. Es el aro con repique ensordecido es el bronce que enseguece con su encanto cada golpe es un latido de mi cuore cada parche roto es un infarto. Fuiste grito de gol, sueño y pasión entre bandera, vincha y avalancha. Fuiste loco con paz en el tablón y se oyó tu latir en cada cancha. Sos el ritmo de la marcha de mi pueblo de la lucha de piquete y rebelión. Son los brazos que se agitan en la plaza cuando gritan ¡Ni olvido, ni perdón! Por el poeta que pretende pasillar confirmarla la luna pa' pendeja el carnaval Por ese amigo que no duda en laburar poniendo el otro con vos sin importar nada más ¡Ni olvido, ni perdón! 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 Por ese primer mi corazón que no escondió su sonrisa y por eso la contagió ¡Ni olvido, ni perdón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!